Todo por amor Todo por amor Cada mi corazón te lo regalo El mismo que me grita que te amo Solo por perderme entre tus brazos De huir de tu mirar te estoy amando, te estoy amando Te estoy amando Lo que ofrezco en el pasado Lo único que tiene es un montón de penas Pero todo un mar y presente No es poco pero tiene algunas cosas buenas Lo dejo mil poesías y ven mi pasión Mi inspiración entera, mi espécie de amor Hasta mi corazón te lo regalo El mismo que me grita que te amo Y solo por perderme en tus brazos De huir de tu mirar te estoy amando Hasta mi corazón te lo regalo El mismo que me grita que te amo Y solo por perderme en tus brazos De huir de tu mirar te estoy amando Estoy amando De huir de tu mirar te estoy amando